¿Cansado de los cortes de luz? Sí, repodrido estaba. Pero ¿saben qué? Ya no me enojo más. ¿Por qué? Porque mis amigos de Mundo Generador me van a instalar un grupo a gas y automático. Y lo que es mejor, en el día. ¿Qué más quiero? Mundo Generador tiene la solución. Venda e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com